Inicio a nuestra reunión número 169 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General que sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del Comandante de PNP Segundo Piro de la Padilla, el suboficial Víctor Guillén. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante de PNP Walter Palomino Simón. Presente. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Comandante de PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, Comandante de PNP Alberto Montaldo Alegría. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante de PNP Emilio Valverde Morales. Presente. Comisario de San Antonio, en representación del Mayor PNP Jorge Barrantes Zambrano, el capitán Noé Muñoz Arandía. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación del Mayor PNP Mayra Espinosa Larcón, el alférez María Alejandra Pariona Ochanta. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el congurlamentario vamos por instalada la sesión. Y vamos al primer punto que tenemos el día de hoy, que es la incorporación. Le damos la bienvenida al comandante Walter Palomino Simón, jefe de la IRINCRI, y procedemos con su juramentación. Se va a proceder a la juramentación del señor comandante Policía Nacional del Perú, Walter Palomino Simón, jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores. A cargo del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Comandante Policía Nacional del Perú, Walter Palomino Simón, jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores. ¿Juro usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente con el encargo que se le ha conferido como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos miraflorinos lo premen, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Señor alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, doctor Jorge Muñoz Vélez, continuará con la sesión del comité. Muy bien. Siendo entonces con lo que tenemos agendado, le voy a dar el uso de la palabra a nuestro secretario técnico, el señor Augusto Vea, para que dé uso, o mejor dicho, comente las cosas de la semana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. En coordinación con la Policía Nacional de Perú, se han previsto los servicios respectivos, con la finalidad de ejecutar operaciones de prevención, vigilancia, protección, seguridad, intervención en todo el distrito, especialmente en organizaciones y lugares con atractivo turístico, con motivo al feriado largo. Con el fin de prevenir y neutralizar acciones delincuenciales, garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas, la integridad física de las personas, bienes públicos y privados de las personas y ciudadanía en general. Así mismo, informo que el sábado 19 de julio de presente, el sugerente de serenazgo de Enrique Pasano Zadrabia, se constituyó a la ciudad de Chiclayo, con la finalidad de dar una conferencia relacionada al programa Miraflores 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana, a mérito de la invitación realizada a la Municipalidad de Miraflores, por parte de la Universidad Católica Santo Livio de Mogrovejo de Chiclayo. Así mismo, quiero informar que han llegado dos documentos, que a la letra dice lo siguiente, señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, de mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y por especial encargo del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Daniel Fígalo de Reba de Neira, invitarle a participar en la ceremonia de presentación de la política nacional frente a los delitos patrimoniales, la cual fue recientemente aprobada mediante decreto supremo. Dicha ceremonia se llevaba a cabo el día jueves 31 de julio del presente año a horas 17 en la auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El acto contará con la presencia del doctor Carlos Ramos Heredia, fiscal de la Nación, general del ejército peruano en retiro, Daniel Urresti Elera, ministro del Interior, doctor Enrique Mendoza Ramírez, presidente del Poder Judicial, doctor Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo y demás miembros del Consejo Nacional de Política Criminal. A respecto a la importancia que los gobiernos locales tienen para implementar esta política, se considera importante contar con la participación del gerente de seguridad ciudadana de vuestra municipalidad. Firmado Carlos Antonio Basso Ramírez, director general de la Dirección General de la Política Criminal y Penitenciaria. Asimismo, se ha recibido el oficio 221 que dice lo siguiente, señor doctor Jorge Muñoz Wells, es honroso dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle sobre lo solicitado por la gerente municipal para reforzamiento del servicio policial en la calle Bonilla, Esperanza, Berlín, Pasaje San Ramón, en la calle Las Pizzas del distrito de Miraflores, lugares donde se concentra gran número de establecimientos de diversión, discotecas, bares, videopats, salas públicas en horario nocturno. Motivo por el cual se ha dispuesto que se continúe adoptando las medidas en materia de seguridad ciudadana mediante la ejecución de patriaje policial para prevenir ilícitos penales, con el objeto de brindar el servicio a los vecinos y visitantes. Asimismo, informo que el lunes 21 de julio del presente año se llevó a cabo en el Ministerio del Ambiente una reunión de trabajo convocada por la organización y preparación de la vigésima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COT-20, la misma que ha sido declarada de interés nacional y se desarrollará entre el primero al 12 de diciembre del presente año. En la cita a la que asistieron representantes de los municipios de Miraflores, Jesús María, Poro Libre, San Borja, San Isidro y el gobierno regional de Callao, se coordinó las medidas de seguridad que se adoptarán en Lima con motivo a la celebración del evento internacional. Asimismo, la reunión sirvió para comprometer el apoyo y la colaboración de los municipios con la COT-20 a través de sus serenazgos, vehículos y medios de comunicación. Y por último, informo al comité con relación a las reuniones operativas que se vienen realizando los días jueves de cada semana, además de los comisarios de Miraflores, San Antonio, el representante de la DIRINC, el escuadrón de emergencia, se ha integrado a estas reuniones el comandante Enrique Felipe Monroy, jefe del escuadrón de emergencia motorizada, conocida como Los Halcones, fuerza policial que apoyará en el patriaje y operativos en el distrito de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Algunos temas que se desprenden de las comunicaciones leídas. Entonces, el oficio enviado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde mencionan que el día 31 de este mes, a las 5 de la tarde, en el auditorio del Ministerio de Justicia, se va a realizar esta ceremonia de presentación de la política nacional frente a los delitos patrimoniales. Se nos está invitando y concretamente a través suyo, señor secretario técnico, como gerente de seguridad ciudadana del distrito, entonces queda usted invitado y además con el encargo de poder asistir el día y la hora señalada. Y con relación al tema que se ha leído del oficio del comandante segundo, Piro Lapadilla, que ahora no se encuentra porque ha sido llamado a su comando, es un oficio que está generado en origen por el doctor Mesa Salazar, gerente municipal del distrito, donde se le pide un refuerzo en los temas de patrullaje, como ustedes han escuchado, en zonas como la calle Bonilla, en la calle Esperanza, Berlín, y el pasaje San Ramón más conocido como pasaje o calle de las Pisas. Entonces, el comandante Piro Lapadilla ha dispuesto que se continúe adoptando medidas en materia de seguridad ciudadana mediante la ejecución de patrullaje policial en esas zonas para poder prevenir ilícitos penales con el objeto de brindar el servicio de los vecinos y los visitantes en el lugar. Hay un compromiso entonces de la comisaría de Miraflores de redoblar el esfuerzo en estas zonas. Esto es muy importante porque la gente llega a estos lugares y concretamente podría decir que la calle Berlín es una calle donde se concentran desde muy temprano a consumir bebidas alcohólicas o a reunirse y pues conforme va pasando el tiempo la gente no necesariamente está en situación ecuánime. Entonces, hay que ser muy cuidadosos desde una perspectiva de fiscalización por parte de la municipalidad pero por otro lado también en cuanto a lo policial. Entonces, hay un compromiso de la comisaría de Miraflores, aprovechando que está el representante de la comisaría, reiterar que ese compromiso sea cumplido como lo ha ofrecido el comandante Pirola Padella. Por otro lado, hay alguna información de una zona de los Estados Unidos de Omaha donde hay algunas cartillas, stickers, cosas que tienen que ver con lo preventivo. Entonces, voy a poner a disposición del secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Coronel Augusto Vega García para que esto se pueda estudiar, evaluar y ver qué cosas de estas propuestas podrían entrar en el trabajo que nosotros venimos haciendo siempre de poder prevenir el tema de la delincuencia común. En sus manos entregamos este tipo de información para el estudio respectivo. Y dicho esto, entonces vamos a pasar a la siguiente estación, que es escuchar la exposición de los representantes de las comisarías. Comenzamos por la comisaría de Miraflores. Señor alcalde del distrito de Miraflores, señores integrantes del CONACED, muy buenos días tengan ustedes. Yo, su oficial superior de la Policía Nacional Víctor Guillén y Paraguirre, he sido designado por el señor comisario de Miraflores para representarlo en la presente reunión debido a que por motivo de salud no puede asistir. Por encargo del comisario, voy a hacerle conocer que el día miércoles 23 del presente mes, a horas 23 aproximadamente, se hizo presente el señor ministro del Interior y el director de la Policía Nacional a la comisaría de Miraflores para verificar y conocer los operativos realizados por la DITER Sur 1, que se realizó el mismo día, con resultados positivos. A su vez, les informo que el comisario del distrito de Miraflores, conjuntamente con el personal de investigaciones e inteligencia, lograron detectar en operativos de alcoholema realizados en la jurisdicción de Miraflores que la SAT de Lima Metropolitana había devuelto ilegalmente la licencia de conducir a conductores que habían sido sancionados de enero a la fecha del presente año por conducir en estado de liberidad y en algunos casos por faltamiento a la autoridad, los mismos que a quienes se les había retenido la licencia de conducir, impuesto su papeleta e infracción y denunciados a la autoridad competente con su atestado de acuerdo a ley. Al respecto, esto se hizo conocer al público por el señor comisario mediante la conferencia de prensa en diferentes medios de comunicación, lo cual fue pasado en el reporte semanal del día 20 del presente mes. Gracias. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta con relación a lo expuesto por el representante de la comisaría de Miraflores? Si no hay ningún comentario en relación a ello, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría de San Antonio. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Señor del comité, buenos días. Señores oficiales superiores, muy buenos días. En representación del comisario de San Antonio, vengo a dar cuenta de la producción, la operatividad de la semana. Se han realizado seis operativos en coordinación con el área 3 de serenazgo y con el siguiente resultado. Se han intervenido a 546 personas detenidos por delitos, dos personas detenidos por requisitorias, en operativo tres personas, entre los cuales está el señor Quinto Culca José Francisco por ebridad, requisitoriado por la autoridad judicial. El señor Barrientos Suárez Aderli, también por ebridad, con captura vigente por ebridad. El señor Millones Champín Ronal Huerta, y de igual manera por peligro común ebridad, puestos a disposición de requisitorias para su tramite a la autoridad judicial competente. Asimismo, se han intervenido a seis personas por faltas, ¿no? Tenderas, en la modalidad de tenderas, en las tiendas comerciales de la jurisdicción. Se han intervenido a un total de 283 vehículos, de los cuales se han impuesto seis infracciones al Regimiento Nacional de Tránsito. Es la producción de la semana, señor Alcalde. Bien, muy bien. El tema de los patrullajes integrados ha continuado, entonces, también con serenazgos. Sí, se está trabajando coordinadamente durante la semana. Ambas comisarías en orden, sin ningún tipo de brecha que se haya generado. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Ok, entonces, sí, eso es así, eso es importante. Bien, le vamos a pedir ahora al señor Armando Mendoza, que nos pueda dar una breve exposición. Adelante, por favor, Armando, sobre los temas que viene trabajándose por asuntos de tránsito en el distrito, desde la perspectiva de lo que es la municipalidad en sí mismo. Mientras que se prepara, ¿ya está todo listo? Sí. Vamos adelante, entonces. Gracias. Señor Alcalde, señores, miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos de Miraflores, en esta oportunidad me dirijo a ustedes para poder mostrar las estadísticas integradas referidas a la ocurrencia de accidentes de tránsito en el distrito de Miraflores durante el primer semestre del año 2014. Siguiente, por favor. En el año 2014, en lo que va del año 2014 hasta junio, se han registrado mil 728 accidentes de tránsito, haciendo conocer que esta información es recibida por la central de alerta Miraflores gracias a los datos que se reciben tanto de Serenado, Movilidad Urbana, como de la comisaría. Como les digo, esta es la distribución en enero 274, 269. En marzo y abril tuvimos la mayor incidencia, lo que dio lugar a los mil 728 accidentes que se han registrado durante los seis primeros meses. Siguiente, por favor. Si efectuamos una comparación entre los primeros seis meses del año 2013 y del 2014, vemos que el año 2013 se registró en el mismo periodo 2.386 accidentes y el año 2014 1.728, lo que significa que ha decrecido en 28 por ciento. Se están registrando menos accidentes de tránsito. El siguiente, por favor. Los tipos de accidentes de tránsito. En el distrito, el tipo de accidente de tránsito se focalizan en tres, atropellos, choques y despistes. Como podemos apreciar, el choque es la modalidad o el tipo de accidente de tránsito que más se registra con mil 427, se han registrado 132 atropellos y 169 despistes. El siguiente, por favor. Si efectuamos el comparativo, vemos que el 2013 hubo 142 atropellos, el 2014 132. El año 2013 hubo 2.055 choques versus el 2014 que tenemos 1.427 y despistes 189 el año 2013 y 169 el año 2014. Siguiente. Esta estadística revela el día de mayor incidencia, el día de la semana que tiene mayor incidencia de los accidentes de tránsito. Como podemos apreciar, no existe una gran diferencia, una diferencia marcada, pero se aprecia de que los días viernes con mayor, hay una mayor ocurrencia de accidentes respecto a los demás días de la semana. Siguiente, por favor. Sobre la hora de ocurrencia de accidentes de tránsito, bueno, esta es variable igualmente dentro de los rangos establecidos, se puede determinar de que entre las 20 y las 22 horas se han producido la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Siguiente, por favor. Ahora establecemos los lugares de mayor ocurrencia de accidentes de tránsito dentro de los seis primeros meses y solamente hemos, para efecto de esta exposición, trabajar con 10 puntos considerados de mayor incidencia. En el primer lugar tenemos la playa de los desfines, que ha registrado un total durante los seis primeros meses, vuelvo a repetir, de 23 accidentes. El óvalo Gutiérrez con 22 accidentes. La intersección 28 de julio con avenida Reducto con 20 accidentes. La intersección Benavides, Paseo de la República con 16 accidentes. La intersección Angamos-Arequipa con 14 accidentes. La intersección Roca y Boloña con Tomás Marzano con 13 accidentes. La playa La Pampilla, el circuito de playas, 12 accidentes. La intersección 28 de julio, Paseo de la República, 12 accidentes. La avenida 28 de julio con la avenida José Larco, 12 accidentes. Y la avenida La Paz con la avenida Vasco Núñez de Balboa, 11 accidentes. Pasamos al siguiente, por favor. El siguiente. En la playa Los Delfines, como es indicado, tenemos una ocurrencia de 23 accidentes de tránsito. Si podemos apreciar en la parte inferior, se ve que en los meses de enero hubo dos accidentes, en febrero 3, en marzo 3, en abril… Bueno, y tenemos ahí los demás datos que expresan cómo se han desarrollado los accidentes de tránsito durante los seis primeros meses en la referida vía. Siguiente, por favor. Este cuadro estadístico expresa el tipo de accidentes de tránsito que se han producido. Como podemos apreciar, mayoritariamente son choques, 14, y otro dato importante es que se han producido nueve despistes producto del exceso de velocidad. El siguiente, por favor. Este cuadro expresa el día de mayor frecuencia de accidentes en este punto y esto ha revelado que los días miércoles se ha presentado la mayor ocurrencia. El siguiente, por favor. En este cuadro se expresa estadísticamente la hora de mayor incidencia y se ha establecido que de seis a ocho de la mañana se han presentado el 17.39 por ciento de los accidentes de tránsito. Esto es conveniente tomarlo en cuenta y tenerlo en cuenta porque es la hora en que las personas se dirigen a sus centros de trabajo, cuando son los días particulares, se dirigen a sus centros de trabajo y lo hacen de manera un poquito apresurada y sin las previsiones del caso. El siguiente, por favor. Bueno, a raíz de estos problemas, la Municipalidad de Miraflores, a través de la subgerencia de movilidad urbana, elaboró en su momento una propuesta para el mejoramiento de la señalización en el circuito de playas, el mismo que fue enviado a la autoridad del proyecto Costa Verde en su momento a raíz de los estudios que se derivaron del resultado de la meta ocho que se efectuó el año pasado. Y como segunda acción, en coordinación con la gerencia de asesoría jurídica y la Secretaría General de la Municipalidad de Miraflores, se elaboró una propuesta de ordenanza para la prohibición de la circulación de vehículos de transporte de carga por la Costa Verde. Esta sugerencia o esta propuesta todavía no ha tenido acogida de parte de la Municipalidad Metropolitana, pero confiamos que en los próximos meses producida la remodelación de la citada vía se vaya a dar. Siguiente, por favor. El segundo punto donde se produce la mayor cantidad de accidentes dentro del distrito es el Ovalo Gutiérrez, se han registrado 22 accidentes y tenemos en la parte inferior cuál ha sido la distribución a través, la distribución mensual de estos accidentes. Siguiente. Sobre el tipo de accidente, mayoritariamente choques y ha habido un atropello y un despiste. Siguiente, por favor. Sobre el día de accidente, nuevamente tenemos que el día de mayor incidencia, aunque no muy significativa respecto a los demás, es el día miércoles. Siguiente, por favor. La hora de mayor incidencia. Aquí, a diferencia del punto anterior, vemos que la mayor incidencia, el 27.27 por ciento de los accidentes, el número 6, se producen entre las 20 y las 22 horas, es decir, en horario nocturno. Y ahí podemos ver como dato singular de que hay horas en las cuales no se han registrado accidentes de tránsito. Otra, por favor. El siguiente. En este punto, se han recibido y se han elaborado conjuntamente con la Organización Cruzada Vial, una propuesta para el mejoramiento del paso a nivel para reducir la velocidad y mejorar la accesibilidad de peatones en este óvalo, que por cierto es una situación bastante complicada, o sea, por su geometría vial, pero es un trabajo que va a demandar algún tiempo, pero que se está realizando. Como segundo punto, hemos considerado el establecimiento del servicio táctico de inspectores municipales de transporte para la orientación y ordenamiento o ordenamiento del tránsito en los turnos de mañana y tarde, siempre contando con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Siguiente, por favor. Tercer punto, la intersección de la avenida 28 de Julio con la avenida Reducto. Aquí vemos en la parte inferior la distribución de los accidentes, del total de accidentes de los 20 accidentes en los seis primeros meses. El siguiente, la siguiente presentación, por favor. El tipo de accidente, se han producido 15 choques, dos atropellos y tres despistes. Siguiente. El día de mayor accidentalidad sigue siendo el día miércoles. El siguiente, por favor. Este es un dato importante sobre la hora del accidente, la hora de los accidentes de cero cero horas a las tres de la mañana, a las dos y cincuenta y nueve. Esta es una intersección que tiene ciertas características, presenta varias fases en su semáforo y el semáforo siempre está prendido a las 24 horas del día, dando luz verde o luz roja. Lo que quiere decir que como el ciclo es bastante prolongado, algunos conductores a esta hora, al ver la poca afluencia de vehículos, se pasan a luz roja. Y esto es lo que ocasiona el índice de accidentalidad. Lo siguiente, por favor. En este punto, efectuamos las siguientes acciones. Se ha realizado la inspección y evaluación técnica del lugar encontrándose semáforos y señales en buen estado de conservación y estamos orientando nuestro esfuerzo a la realización de campañas de educación vial no al ruido, el respeto al cruceo peatonal y en tus manos está mi destino orientado a disminuir la velocidad de los vehículos de transporte público y también transporte privado, particulares. Siguiente, por favor. El cuarto punto es la Avenida Benavides con Paseo de la República. Se han presentado 16 accidentes y la distribución mensual es la que se aprecia en la parte inferior. Sobre el tipo de accidente, nuevamente el choque es el que mayor preponderancia tiene. Se han producido 13. Siguiente, por favor. El día del accidente, tenemos aquí que la mayor incidencia se da los días martes y los días jueves. Siguiente, por favor. La hora de mayor incidencia entre las 12 y las 14 horas. Siguiente, por favor. Y las acciones realizadas al respecto es la ejecución del proyecto de inversión pública, ampliación, modernización y centralización de la red semafórica del distrito de Miraflores. Ustedes pueden haber apreciado que en el lugar están funcionando semáforos nuevos, que son mucho más, están mucho mejor programados y que ofrecen una mayor seguridad para el tránsito. Se están ejecutando campañas de educación vial respecto al crucero peatonal, no al ruido y el exceso de velocidad mata. Y se está estableciendo el servicio táctico de inspectores municipales de transporte para la orientación y ordenamiento del tránsito en el turno de mañana y tarde con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. El quinto punto, por favor. La avenida Angamos Oeste con la avenida Arequipa. Todos ustedes saben que esta es una intersección bastante complicada. presenta durante el primer semestre del año 14 accidentes y la distribución mensual es la que apreciamos en la parte inferior. Siguiente, por favor. El tipo de accidente que predomina es el choque y el atropello tiene un porcentaje bastante importante de ocurrencia. Siguiente, por favor. El día del accidente de mayor frecuencia es el día viernes y la hora. Siguiente, por favor. Entre las 20 horas y las 22 horas. Vemos que hay bastante diferencia respecto a los diferentes rangos del día. Como intervenciones que estamos realizando en el punto, se están ejecutando las campañas de educación vial respecto al crucero peatonal, no al ruido y el exceso de velocidad mata. Se ha establecido un servicio táctico de inspectores municipales de transporte para la orientación y ordenamiento del tránsito en el turno de mañana y tarde con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Y al respecto, se hicieron gestiones con la Municipalidad Metropolitana de Lima para mejorar los tiempos de ciclo de los semáforos y se ha obtenido mejores tiempos, lo que está facilitando de alguna manera, sin que se haya mejorado una mayor fluidez en el tránsito. Siguiente, por favor. De mayor ocurrencia es entre las 10 y las 12 del día en que se han producido el 23.08 por ciento de accidentes. En esta intersección se han realizado una inspección y evaluación técnica del lugar, encontrándose semáforos y señales de tránsito en buen estado de conservación y se ha solicitado a la Municipalidad Metropolitana de Lima la evaluación técnica para el mejoramiento de la actual semaforización de la intersección. Aquí hay que tener en cuenta que en determinadas oportunidades, por razones excepcionales, se producen congestiones que dan lugar a accidentes leves, pero que al fin y al cabo siguen siendo accidentes que son tomados en cuenta en esta estadística. El siguiente, por favor. El séptimo punto es donde se producen accidentes de tránsito. La playa La Pampilla, el circuito de playas a la altura de la playa La Pampilla se han registrado 12 accidentes. Su distribución la apreciamos en la parte inferior. El siguiente, por favor. El tipo de accidente, el choque y despiste tiene un número importante de cuatro. El día de accidente de mayor ocurrencia los fines de semana, viernes y sábado. Y la hora entre las 16 y 18 horas y entre las 20 y las 22 horas. Las acciones que estamos adoptando en el punto, como quiera que es una vía que está administrada por una autoridad distinta a la Municipalidad Distrital, es la elaboración de una propuesta para el mejoramiento de la señalización en el circuito de playas en el tramo del Distrito de Miraflores. Esto está incluido en un proyecto de inversión pública, que vemos ahí el número, sobre el mejoramiento de la geometría vial en el circuito de playas. En coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Secretaría General de la Municipalidad de Miraflores, elaboró la propuesta que ya hemos visto al momento en que hemos hablado sobre el anterior punto de accidentalidad en el circuito de playas. Siguiente, por favor. En la avenida 28 de julio, Paseo de la República, intersección en que han ocurrido 12 accidentes durante el primer semestre, como apreciamos en la parte inferior. Siguiente, por favor. El tipo de accidente sigue siendo el choque. El día de mayor accidentalidad es el día lunes. Y la hora es entre las 16 y las 18 horas. Las acciones que estamos desarrollando en este punto es la ejecución de las campañas de educación vial respecto al crucero peatonal, no al ruido y el exceso de velocidad mata. Así como el establecimiento del servicio táctico de inspectores municipales de transporte para la orientación y ordenamiento del tránsito en los turnos de mañana y tarde, apoyados siempre por la Policía Nacional de Perú. Noveno punto es la intersección de la avenida 28 de julio con la avenida José Larco. Se han presentado 12 accidentes con la distribución que apreciamos en la parte inferior. El tipo de accidente sigue siendo el choque, con seis. El día del accidente tenemos aquí que existen la mayor accidentalidad los días miércoles y viernes. La hora de mayor ocurrencia es entre las 14 y 16 horas con el 25%. La cuarta parte de los accidentes se ha presentado en ese horario. Y para este punto hemos desarrollado las siguientes acciones. Ejecutamos siempre campañas de prevención y de educación vial, como por ejemplo nuestra campaña de respeto al crucero peatonal, no al ruido y el exceso de velocidad mata, y el establecimiento del servicio de un táctico del inspector municipal de transporte para la orientación y ordenamiento del tránsito en los turnos de mañana y tarde con el apoyo de la Policía Nacional. El décimo y último punto es la avenida La Paz con la avenida Núñez de Balboa. Presenta 11 accidentes. El siguiente, por favor. El tipo de accidente de mayor frecuencia es el choque. El día de mayor frecuencia se produce en los días miércoles y viernes. La hora de mayor frecuencia entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. El 36.36%. Lo que quiere decir, bueno, que a esa hora la velocidad y la prudencia de los conductores se pone en duda. El siguiente, por favor. En esta avenida se ha efectuado el mejoramiento de la señalización horizontal y vertical. Esto a través del pintado de las marcas en la calzada y de la colocación de señales verticales. Se implementó un dispositivo de reducción de velocidad, es decir, una JIVA o más conocido como rompemuegue. Y bueno, tenemos dentro de nuestras expectativas poder colocar en el transcurso de los siguientes 45 días un semáforo que pueda ordenar y evitar de que se sigan produciendo accidentes en esta intersección. Se estableció un servicio táctico de inspector municipal de transporte para la orientación y ordenamiento del tránsito en el turno de mañana y tarde en apoyo de la Policía Nacional del Perú. Aquí es necesario recalcar y hacer presente que el personal de las dos comisarías, de la Comisaría de San Antonio y el personal de la Comisaría de Miraflores, viene apoyando, o sea, viene brindándonos sus servicios con el personal en las horas de la mañana, en las horas punta, en las diferentes intersecciones dentro de las cuales se encuentran algunas de las que hemos expresado. Y en ese sentido estamos seguros de que vamos a conseguir rebajar aún más la incidencia de accidentes en estos lugares. Esta es toda la información que puedo brindar el señor alcalde. No sé si hay alguna pregunta para poder... Bien, ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con relación a esta exposición tan puntual y bien presentada por parte del señor Mendoza. No sé si hay alguna inquietud. Sí, señor Carrera, tiene usted el uso de la palabra. Señores miembros del Comité, señor alcalde, amigos de MiraTV, próximos a las fiestas patrias, me complace, me complace muchísimo estar con ustedes en este Comité que a pesar de ser yo un analista y un crítico, veo que crecemos en seguridad ciudadana. Cada día hay más seguridad. Y esto me fortalece en dos aspectos el día de hoy. Primero, quiero felicitar al señor Mendoza. Gracias. Que siempre ha sido muy crítico en su labor. Pero he visto el resultado de una seguridad ciudadana hermanada, fraternizada, hoy en lo que significa su exposición. Realmente, acá hablando con el doctor, veíamos el tema. Y nos ha complacido muchísimo ver con qué, voy a decirlo así, esa exactitud. Y qué tranquilo, pausado, ha ido explicando las zonas que el que camina por Miraflores y sabe la realidad de Miraflores, ve que hay un cambio, un cambio para el vecino, un cambio para algo mucho mejor. Y para cerrar, señor alcalde, permítame felicitar a un funcionario de esta municipalidad y de este comité, al señor Carlos Contreras, que lo vi en una entrevista televisada, al cual recomiendo a los vecinos. Y me gustó mucho, porque quienes apoyamos a la tercera edad, quienes vemos ello, hizo una explicación sobre, no me acuerdo ahorita el nombre. No me explico. Exacto, este. Y como Miraflores, me enorgullecí en tener un funcionario que lo explique tan bien y que llegue al otro lado de la televisión que estaba con otra persona y que se conmovió y dijo, yo también quiero apoyar, quiero ayudar. Me he abierto los ojos. Todos bien sabidos que trabajo para ellos, para el niño desvalido y para el anciano. Y qué orgullo sentí que esté dentro de este comité, que pueda aportar y que podamos seguir adelante. Hoy, puedo decir, dos funcionarios buenos, mañana somos todos buenos, no solamente que, como dicen en el nido, se ha ganado su estrellita en la frente. Y muchas gracias por ello y sigamos adelante. Bien, parece que está haciendo alguna propaganda política al hablar de esta guita. ¿Alguna otra intervención? Sí, el señor Contreras tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días. Bueno, agradeciendo las palabras del señor Carrera, pero también viendo las láminas, me interesan algunos puntos que yo creo que puede, primero contento por las cifras, ¿no? Que creo que son positivas en reducción concreta, que habla mucho del trabajo y del resultado que se menciona. A esto hay que sumarle, yo creo, un dato importante. Los accidentes de tránsito tienen después que ir, dependiendo de la gravedad del hospital y dependiendo del tipo de accidente o la magnitud del accidente, genera costos en la familia y en general en las personas. Y también hay que pensar que no solamente es un tema de reducción del accidente en cuanto al tema de vida, sino también el costo-beneficio de las intervenciones en accidentes de tránsito que actualmente han mostrado las cifras. Es decir, Armando ha presentado las cifras de reducción de accidentes, pero estoy seguro que también la gravedad de los accidentes deben haber disminuido. Y al disminuir la gravedad, disminuye personas con discapacidad, disminuye de repente una persona joven que tenía, digamos, un futuro prometedor, se pueda truncar. Es decir, hay beneficios adicionales, no solamente el tema de que haya o no haya accidentes o que se reduzca el número de accidentes, sino también las consecuencias de lo que tiene. Ese es un punto, me parece importante, que también hay que resaltarlo o complementar la información y el valor de las cifras en cuanto al tema de salud, el tema económico. Y también comentarles que el día de ayer un grupo de niños de las tres zonas se reunieron con el alcalde y una de las propuestas que hicieron los niños está relacionada justamente a mejorar la señalización tanto para el peatón como para el conductor en lugares donde transitan los niños. Yo voy a tratar de hacer llegar la información que los niños nos han hecho llegar con una propuesta de mensajes para poder contribuir también con ello a disminuir la accidentalidad acá en el distrito. Gracias. Sí, gracias. Creo que es muy importante esto que se menciona porque hay proyectos de vida, como se menciona, que se pueden truncar con un accidente de tránsito o con una situación, digamos, anormal como las que se pueden producir justamente por un choque. Aunque pueda parecer un tema muy simple, y mucha gente me lo ha dicho así, pero yo creo que hay una apreciación equívoca. Hay que saber escuchar a los niños, hay que saber escuchar a los niños porque ellos tienen también un mensaje. Como les decía yo ayer a los niños con los que me reuní, finalmente todos somos niños, pero que nos estamos haciendo un poquito más viejos cada vez. Entonces, no dejemos de escuchar, porque ellos tienen con su tranquilidad, con su limpieza, con su simplicidad, a veces muchas cosas que decirnos. Y nos han hecho algunas propuestas dentro de esa simpleza para mejorar cruces peatonales y hacer más amigable la ciudad. Y hablando un poco como adultos, en forma técnica, lo que ha presentado Armando Mendoza es muy valioso y tiene muchísimas cosas que deben ser rescatadas sin duda. Yo tengo algunos comentarios, pero no quiero cortar la iniciativa de los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Si hay alguna otra intervención, encantado, por favor, es el momento de poderla hacer. Si no hubiese intervención, veo que ya la gobernadora quiere hacer una, me parece genial. Y después yo voy a continuar con lo otro, salvo que alguien tenga alguna idea que quiera compartir. Por favor, gobernadora, siéntase cómoda de expresar su posición. Buenos días, señores de CODISEC. Felicitaciones al señor por la gran exposición. He notado que su trabajo ha sido excelente. Pero quisiera recalcar algo. Mira, cuando suceden algunos accidentes, a veces la ambulancia, esos a veces pasan por unas vías y no les deja pasar por el tráfico. Deberían crear una vía fácil, ¿no? O dar una especial vía para que ellos faciliten con los accidentados, ¿no? O dar una tolerancia a ese rango de trabajo. Lo único que seguro es nada más. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en mesa? Está abierta, está abierto el ofrecimiento para, sí, por favor, señor Carlos Yerena, subgerente de Defensa Civil. Sí, señor alcalde, señores miembros del comité, tengan buenos días. Me sumo al saludo y reconocimiento a la exposición del señor Armando Mendoza, que detrás del trabajo que él ha hecho hay, sin duda alguna, un trabajo transversal para el pintado, para las instalaciones de señalética, las instalaciones de semaforización y todo esto que conduce a un ordenamiento de la ciudad que va en la línea de los postulados de esta administración, que es la seguridad, el orden y la limpieza. Sin duda alguna, es un resultado que se ve transparentada en estas láminas, que de manera estadística nos dicen la mejora que tenemos. Cabe señalar también, como lo dije en sesión pasada, Miraflores no es una isla, pero también tenemos la lamentable situación de conductores que indudablemente no respetan las medidas de seguridad y no respetan los reglamentos de tránsito y tenemos que lidiar día a día con ello. Y el señor Armando Mendoza, como Policía Nacional en Retiro, lo sabe indudablemente. Y qué mejor también que saludar el apoyo de la Policía Nacional en esta situación. Básicamente era ello, señor alcalde. Reconocer una vez más la exposición excelente del señor Armando Mendoza. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, por favor, doctor Raúl Solís. Buenos días con todos, señor alcalde, buenos días. Solamente un comentario, ¿no? Recuerdo que en una de las sesiones pasadas se señaló que se había llegado a un acuerdo con el transporte público para reducir o eliminar las bocinas estas de aire comprimido, ¿no? ¿La tronca? Sí. Bueno, estar pendiente de eso porque hace poco, unos días, en la avenida Tardo, ¿no? Uno de esos, de esas unidades de transporte público hizo uso, ¿no? Bastante fuerte de ese claxon y obviamente pues genera bastante incomodidad, ¿no? Bueno, ver ese plan, ese acuerdo para ver que se haga cumplir, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, si no hay más intervenciones, entonces permítanme hacer algunas propias. Veo que estamos trabajando los temas con cruzada vial, tenemos un convenio en ese sentido. Me gustaría que se pueda hacer una exposición complementaria aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de cómo se ha avanzado con esto, qué tanta practicidad ha habido de este convenio, que tantas propuestas han sido bien tomadas, atendidas, cuáles no generan resultados para poder evaluar. Porque los convenios son siempre importantes entre las partes, pero más importante es la ejecución. La ejecución, el resultado, la acción que es la consecuencia del convenio. Creo que hay varias cosas por trabajar, hay buenas propuestas, las he escuchado algunas de ellas. Pero hay que ver cómo se están implementando. Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera, escuchando esta información que gentilmente nos ha proporcionado el señor Mendoza, creo que esto debe venir complementado con varias acciones. Algunas de ellas vamos a esbozarlas. Pero fundamentalmente una que tiene que hacerse y hacerse bien es el tema de los controles de alcoholemia. Definitivamente hay que seguir con ese trabajo. Yo sé que la Policía Nacional lo está haciendo. Y esto me lleva a reflexionar sobre un ofrecimiento que habíamos hecho nosotros a la Policía Nacional de poderles permitir tener elementos para el control de la alcoholemia. No sé si eso se está haciendo. Se está haciendo un requerimiento. Pero hay que apurar ese requerimiento para que los elementos puedan ser puestos a disposición de la Policía Nacional y que hayan estos controles de alcoholemia en algunos puntos. Muchos de estos accidentes se producen por el consumo de alcohol. Yo lo escuchaba al señor Mendoza que hablaba de la intersección de Reducto con 28 de Julio, que el semáforo tiene fases muy largas y que no entra a intermitencia. Personalmente yo creo que la intermitencia no es buena porque genera inseguridad. Hay gente que no sabe si debe cruzar o no debe cruzar. Esa es mi posición personal. Sin embargo, creo que las fases largas no necesariamente generan un problema en sí mismo. Creo que lo que genera es la impaciencia, el consumo del alcohol, las drogas, qué sé yo, que hacen que las personas quieran pasar sin respetar fases cortas, largas o intermitencias. Entonces, esa zona, por ejemplo, de 28 de Julio con Reducto es una zona donde deberíamos hacer controles de alcoholemia. Creo que esto es importante. Otro de los temas que me genera como una reflexión este tema es que tenemos que acelerar también el ofrecimiento que he escuchado que existe de tener un semáforo en La Paz con Vasco Núñez de Balboa. Eso recuerdo haberlo conversado inclusive acá con algunos vecinos que han venido a solicitar que hagamos algo. Esa es una esquina ciertamente problemática. Hay cinco esquinas ahí. Entonces, hagamos lo más rápido posible para darles tranquilidad a los vecinos y a las personas que no siendo vecinas circulan por la zona de 28 de Julio, perdón, de Vasco Núñez de Balboa con La Paz. Otro de los temas que creo que es absolutamente urgente que nosotros reiteremos lo que hemos venido haciendo es la zona de la Costa Verde. Y ahí en la zona de la Costa Verde tenemos dos focos claramente identificados, Delfines y La Pampilla, con una actividad alta en cuanto a accidentes de tránsito. Entonces, yo sé que hemos enviado una serie de documentos, sé que hemos pedido cosas a Lima Metropolitana, sé que nos hemos comunicado con la autoridad del proyecto Costa Verde, pero también sé que no hay respuesta. Hay una especie de sordera para poder actuar que me preocupa muchísimo. Entonces, si hay sordera para actuar en la Municipalidad Metropolitana, insistamos. Insistamos porque hay que agotar las instancias. Y si ellos no toman medidas correctivas, las tomaremos nosotros, a pesar de que no son vías que nos correspondan. Nos jugaremos ese riesgo. Yo creo que es mucho más valio jugarnos el riesgo a tener vidas humanas que se puedan perder o que se puedan dañar, como decía el doctor Contreras, esos proyectos de vida que se vayan a truncar por un accidente de tránsito. Entonces, sugeriría que nos comuniquemos con la autoridad autónoma del proyecto Costa Verde, con Emape, que está haciendo obras en la zona también, el arquitecto Sota Nadal es un hombre muy sensible, con la gerencia de transporte urbano de Lima Metropolitana y todo esto con una copia de todo lo que vayamos diciendo a la alcaldesa metropolitana para que quede documentada los esfuerzos que estamos haciendo y el trabajo que estamos haciendo de detectar o hacer un diagnóstico de alguna situación que pueda ser problemática en la zona de la Costa Verde. Entonces, también quisiera para la próxima semana ver todas las comunicaciones que se han enviado para poder tener una suerte de recuento de la misma y hacer un trabajo también en el orden político con Lima Metropolitana. Bien, doctor. Creo que estas cosas son sumamente importantes. Le vamos a dar el uso de la palabra después a la señora Carmela que está levantando la mano, pero quiero terminar mencionando que en la Costa Verde tenemos algunos problemas que pueden ser de diseño de la vía y eso es algo que hay que atender con toda claridad. Por ejemplo, hay zonas que son complejas en cuanto a los giros. El parque Tres Picos cuando se hizo, se hizo afectando un tema de giro. Por ejemplo, esa zona tiene una curva que pudo haberse mejorado y no se ha mejorado al momento de hacerse el parque. Sin embargo, hay que insistir con Lima Metropolitana y si no tomaremos nosotros las medidas. Hay otras causas que pueden existir o que pueden darse, como por ejemplo la falta de señal ética, como se ha mencionado. U otras causas como pueden ser los temas climáticos, las garúas, la salida a veces del agua, del mar, cuando hay maretazos o cosas por el estilo. Pero también hay situaciones como, por ejemplo, la permisión indiscriminada de circulación de vehículos pesados que también contribuyen, porque hay gente que se desespera cuando encuentra un vehículo pesado y quiere cruzar por varios otros lados. Pero hoy tenemos otra causa más que hay que analizar, ver, chequear. Se están haciendo obras, escaleras, para hacer algunos puentes o cruces nuevos. Hay que tener en cuenta también esto porque esas escaleras, esas obras, están en algunos momentos haciendo que las vías se estrechen, porque hay camiones, hay excavadoras, etc. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado ahí. Y hay que estar atentos desde la central de alerta Miraflores para podernos orientar por cámaras y ver si hay alguna necesidad de reforzar nuestra presencia en la zona con la Policía Nacional, sin duda, también para ayudar en este espacio. Yo, por ejemplo, encuentro algunas cosas, y acá me viene a la cabeza el trabajo conjunto con la Policía Nacional, algunos momentos espectaculares de tránsito que comienza a dirigir, digamos, el flujo vehicular a horas punta. El otro día he conversado con una persona y, por lo general, encuentro en algunos lugares del distrito ese buen trabajo, esa distribución vehicular adecuada. Una vez una persona me decía, es que va a pasar el presidente por acá. No es que pase el presidente, es la labor que está haciendo la Policía Nacional haciendo que por ahí puedan circular los vehículos. O es la labor también que hacen los inspectores en determinados puntos que permiten que el flujo se dé. ¿Cuándo es que no se da el flujo? Cuando no hay control. Porque cuando no hay control, los taxistas se paran, los camiones llegan, la gente se cruza. En fin, nosotros todavía somos una sociedad que necesitamos que nos estén fiscalizando, controlando, chequeando. Entonces, pido, por favor, reitero, que se pongan juntamente con un equipo, tener una marca fuerte y una clara estrategia para llegar al gol. A los que, como dicen algunos, los que tengan oídos que escuchen. Este símil creo que es importante. Señora Carmela, usted estaba levantando la mano. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del Codice. Bueno, quise aunarme también con algunas, no sé, propuestas, pero creo que ya cada uno de los que han tomado la palabra lo han manifestado. En este caso, yo creo que lo único que tengo que hacer, una vez más, felicitarlo al señor expositor por su buen trabajo. Y no por lo que lo diga yo o por lo que nosotros aquí presentes lo digamos. Yo vengo muy contenta porque ayer y en las reuniones que tenemos con los vecinos, vamos a escuchar la manifestación de ellos, en donde dicen, señora, que bien estamos en Miraflores, cada día mejor. Creo que estas fiestas patrias la vamos a pasar bastante tranquilas. Gracias. Apoyando al subgerente de tránsito, nosotros lo que vamos a hacer son con las medidas de prevención, con las campañas, por ejemplo, no al ruido, respeto al crucero peatonal y el exceso de velocidad. Creo que estamos pensando de una manera positiva, porque ayer los vecinos me decían, señora, nosotros podemos hacer también algunos dibujos para enviar a la municipalidad, a la policía. Por supuesto que sí. Entonces, señor alcalde, para la próxima me lo han dado, pero yo no sé si el entusiasmo ha hecho de que me he olvidado de traerlos. Son unos dibujos, y los dibujos lo dicen, sí, bastante claro, preciso, sobre todo lo expuesto por el señor. Entonces, creo que nos debemos sentir bastante orgullosos. ¿Y orgullosos por qué? En las reuniones con el señor comisario, los vecinos agradecían de una manera muy especial, señor alcalde, por el famoso premio o el estímulo que nos han dado por ser el distrito más seguro. En eso me decían, señora Camuchita, qué bien, qué bueno. Yo creo que ese es, mire, cómo los vecinos se sienten contentos, felices, ¿no? Ellos dicen, este trabajo que se está haciendo, de la unión hace la fuerza, o ellos lo que manifiestan y dicen, el trinomio. Este trinomio se está dando en nuestro distrito, hasta que por fin estamos aprendiendo que la unión hace la fuerza. Y esa unión y ese trinomio, señor alcalde, gracias, gracias, siempre vamos a decir a los líderes. En este caso, gracias, señor alcalde, a usted, gracias, señores policías, mil gracias a la Policía Nacional, porque ese trinomio en conjunto está dando frutos, y no solo a nivel de nuestro distrito, sino a nivel de otros distritos, porque lo escuchamos, lo estamos escuchando. Perdón, disculpe. Creo que la están escuchando también, por eso que la están llamando. Voy a pedirle que seamos muy puntuales, porque tenemos que todavía aprobar la evaluación de un plan estratégico, que se nos está quedando en el tintero, y creo que la emoción de haber escuchado una buena exposición, que ya lo liberamos al señor Mendoza para que se pueda sentar, la emoción de haber escuchado una buena exposición nos ha llevado a esta conversación, discusión, comentarios, aportes. Entonces, por favor, le pediría que vayamos terminando. Para terminar, desearles, bueno, todavía, eso al último. Entonces, nuevamente, para felicitar al señor y para felicitar a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carmela. Bien, vamos, teníamos en agenda también la evaluación de nuestro plan estratégico, que ha sido circulado, entiendo, por el señor secretario técnico. Esta es la aprobación de la evaluación del plan estratégico distrital de seguridad ciudadana correspondiente al primer semestre del año 2014. Entonces, como quiera que esto ha sido circulado entre los miembros del CODISEC, voy a pedir la aprobación de ser el caso. Gracias a aquellos miembros del Consejo que se sientan que puede ser aprobado este plan estratégico si no se expresaron en señal de conformidad. Se ha aprobado entonces por unanimidad. Muchas gracias. Vamos a pasar al último punto de la agenda, que al ser el último, de repente algunos pensarán que no es el más importante, pero es el más importante porque es un saludo por las fiestas patrias para todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, para los vecinos miraflorinos que nos ven, para todos los que hacen la seguridad en el distrito. Pido que tengamos unas fiestas patrias buenas, positivas, siempre recordando que, como se ha dicho, la unión hace la fuerza, firme y felices por la unión. Y hay que también pedir a todos los que hacen la seguridad del distrito, o todos los que hacemos la seguridad del distrito, estar atentos durante este fin de semana largo también que se comienza a producir a partir de hoy y que siempre, al ser una fecha donde las personas suelen salir más a la calle o irse a otros lugares, puede generar algún tipo de demanda de más seguridad. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día viernes, siempre Dios mediante. Gracias.